Música Hola, soy José Ignacio Flores y bienvenido al programa de música del menos 2. Nos iremos con la primera noticia porque la productora Luz confirmó este miércoles que el próximo 27 y 28 de septiembre se realizará en el país el festival Santiago Get's Loader que tendrá lugar en el aeropuerto, el sericato ex aeropuerto Los Cerrillos. En 12 escenarios se presentarán los artistas convocados entre los que destacan System of Adon quienes regresan a 4 años de su anterior visita a nuestro país y Fe y No More presentando su esperado disco de regreso Solo Invictus. Su primer álbum en 17 años también destaca las bandas Defton y Maston y los nacionales Weichafe. La gente de boletos se informará dentro de los próximos días. Cambiando de tema, la cantante chilena Francisca Valenzuela obtuvo el galardón de Mejor Artista Internacional en la séptima edición de los premios de la música independiente Mean. En esta categoría, la artista compitió mano a mano con artistas como The War of Drugs, Rubén Blades, entre otros, y fue seleccionada por un selecto jurado junto con obtener las preferencias del público que emitió su votación a través del sitio oficial del sentamen. Y en el reconocido guitarrista Joe Satriani ha comunicado la salida de su próximo material de estudio, Joe White Supernova, es el título del álbum número 15 de la carrera del músico estadounidense, grabado durante el año pasado. Satriani se hizo acompañar del tecladista y guitarrista Mike Kenali, el baterista Marco Mineman y el bajista Brian Beller. Sobre su banda, el creador de Summer Song dijo, no podría pedir un mejor grupo para ayudarme a darle vida a estas canciones. Y bueno, no iremos porque la banda española de punk rock, Reincidente, será quien encabece el próximo Punk Rock Attack Santiago 2015, que se realizará el próximo 21 de mayo en el Club Ípico de Santiago, a partir de las 12. Los otros artistas que se presentarán son Flema, Los Miserables, Bebes Paranoicos, Fiscal Ad hoc, Pancora, Juanto, Escalari, Curazbún y Machuca, entre otros. La novedad del evento es que dispondrá de dos escenarios principales en paralelo, y además un proseño especial para los niños. Las entradas están a la venta a través del sistema Ticketek, más recargo por servicio. También hay tickets sin recargo en Rebel Music, Voz Propia y Nothing. Sin nada más que agregar, me despido y nos encontraremos en otro momento, junto a más informaciones musicales. Hasta luego.